Hola gente, ¿cómo están? Bueno, arrancamos este recorrido de domingo por la tarde, por Río Cuarto, son más o menos las 3 y media, 4 de la tarde. Voy a ir hasta la costanera, que todavía no conozco, y después veo si engancho para un lago o para aquí, ya voy a ver. ¡Vámonos! 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 Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas, bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito mío, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volví a seguir esos pasos. Caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorrías, cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tuvo y ya borró. Yo a tu lado quisiera caer, yo a tu lado quisiera caer. Desde que se fue, nunca más volví a seguir esos pasos. Caminito adiós. Caminito adiós. Desde que se fue, nunca más volví a seguir esos pasos. Caminito adiós. Seguiré sus pasos. Caminito adiós. Un café capricho y un sándwich de bondioli y queso. Y a ver si hay algo... ¿Alguna torta dulce o algo de eso tenés o no? Simplemente esto. Ahí en la carta no lo pensé, pero son varias. Si querés asomarte o algo que quieras. Dale, voy para allá a ver qué torta. Capricho, mi hermano. Sí. No, no hay capricho. Ah, ¿irlandés puede ser? No. O tampoco. No sé qué lleva. Whisky. No lo hay. ¿Tampoco? No lo hay. Claro. ¿Y el otro con Nutella? ¿El café latte con Nutella? Sí. ¿Eso sí? Bárbaro. Dale. ¿Y las tortas? Acá. Bien. Claro. Esa ahí es Marquís. ¿En la Selva Negra? ¿En la Selva Negra? Es Selva Negra. ¿Y la de abajo allá cuál es? ¿En la Selva Negra? Sí, allá abajo es todo. Esta de abajo. Sí. ¿La de atrás? ¿Cóla? No, aquella. ¿Está? Sí. ¿Es verde también? esta menos completa esta tiene pedazos de orio tiene dulce, leche y crema y esta en cambio tiene todo por dentro los dulces, los pedazos de orio y también el decorado ¿y esa como se llama? ¿cómo se llama esta? Chocorio Chocorio bueno, dame esa chocorio una porción dale entonces sería el café Nutella eso y el sándwich de bondioli queso dale, gracias bueno, estamos acá en Café Madrid vamos a merendar algo después de todo este recorrido largo de domingo estoy cansado y estoy empezando a pasparme y a sentir ampollas en los pies de todo lo que comí hoy no sé cuánto caminé pero seguramente 10.000 pasos unos 4 kilómetros seguro seguro seguramente más sí, también más seguramente así que bueno vamos a comer ahí la torta Chocorio el café quería algo con licores pero no tenía así que me pedí uno con Nutella muy dulce y después encima un sanguchito de bondioli que es una bomba voy a terminar bueno, después acá tengo como 15 cuadras más voy a ir rodando bueno, bueno, bueno mirá lo que es ese café con Nutella ahí que ya se puede ver mirá lo que es ese el chebuzán con papitas encima bien saladito y ya tenemos ahí la tortita el postre que viste antes el Chocorio tremendo todo esto a ver si me queda una miniatura a ver si ahí me queda una miniatura más o menos buena creo que sí puede andar bueno, acá estamos vamos a ver este café qué tal está con la cremita arriba bastante bien preparada el café, me gusta diferentes tonos diferentes tonalidades como diferentes pisos uno abajo del otro uno arriba del otro no hace falta agregar el azúcar por el Nutella saludé está bastante calentito creo que está bueno no le pude sentir mucho gusto por lo caliente pero ya lo voy a probar mejor ahora estas papitas buenas papitas el precio que tenía la carta de sándwich es de $3.50 y me parece bastante bien todo esto por $350 un lujo y la torta porción $400 la verdad que los precios me parecieron muy bien el café no me acuerdo pero ya veremos después al final el total voy a tomar un poco de soda porque estaba cagado de sed de todo lo que caminé y ahora vamos a ver de probar este chevu tiene la bondiolita la bondiolita y el queso acá la verdad que tiene mucha buena pinta está bueno se puede ver el interior no tiene mucho fiambre podría tener un poco más pero bueno está bien se nota igual el gusto no sé si tiene un toque de manteca creo que sí sí tiene un toque de manteca así que una bomba se nota se nota el toque de manteca que le sube totalmente el nivel es un 10 puntos un poco bondio la quesito el pan está bueno la parte de abajo por ahí está media blandita pero después la parte de arriba está bien tostadita bien crocante bueno voy a pasar a probar la torta antes de continuar con el sándwich así después pruebo y sigo comiendo tranquilo a ver cómo está esta chocorio que debe ser una bomba crema oreo dulce de leche no puede fallar no es en Patagosa la crema es suave pensé que iba a ser más más en Palabosa pero por suerte no así que se puede comer toda tranquilamente muy bien las oreos están bien blanditas la crema y dulce de leche está suavecito como les digo a ver el dulce de leche suavecito claro el dulce de leche es el suave no es en Palaboso entonces se nota después en la torta también bien me sirve me sirve un montón bueno voy a seguir comiendo cualquier cosa que te haga agregar lo voy a decir en un rato está muy buena esta grota tiene mucha mucha crema de hecho es la base de la crema y no es para nada en Palabosa gracias y me pedí un juguito de naranja para acompañar a la torta porque ya me había terminado el cafecito está bueno tiene pulpita muy bien muy bien buen jugo de naranja y la torta está muy bien el sándwich relación calidad precio es un 10 puntos si lo tuviese que analizar muy finamente es un 9 porque le falta contenido le falta bondiola pero bueno con una adicional extra estaría excelente la torta esta también es un 10 puntos porque no es en Palabosa para nada el juguito ahí que llegó recién es un 9 está muy bien y el café de Nutella me gustó mucho 9.50 9 ahí muy bien y bueno en un rato pedimos la cuenta y vamos a ver cuánto pagamos bueno gracias y pagamos un total de 1270 pesos a ver el detalle del café 370 el sándwich 250 400 de poción de torta y 250 el jugo mediano el sándwich muy regalado 250 ese sándwich con papita y todo impecable así que bueno vamos a pagar y vamos cerrando el video que no más gracias a todos por verlo cualquier cosa lo dejan en los comentarios y cualquier cosa lo tienen en la descripción de este video igualmente capaz que cierre con algunas imágenes más de la vuelta hasta casa y ¡Gracias! ¡Gracias!